nos impusimos como meta a realizar investigaciones que tuvieran consecuencias, sobre todo resultados. Y es que todas nuestras investigaciones se están realizando y tienen en mente siempre, y eso nos garantizamos de siempre hacerlo así, que esté tu bienestar, el de Puerto Rico. Suena a glitchos y cursi, pero es la verdad. Un país con la crisis que tenemos requiere de un riguroso manejo de la administración pública y de los fondos públicos. Esta noche echamos un vistazo de muchas de nuestras investigaciones que sentaron la pauta noticiosa, pero no de lo que pasó meramente, sino de forma prospectiva. ¿Qué va a pasar con esas noticias? ¿Cuáles han sido y cuáles serán las consecuencias? Es decir, nosotros lo que investigamos y descubrimos, le damos seguimiento, porque tú no mereces menos. Hector Pesquera dijo hoy que en la isla no hay una crisis de seguridad. Los tiroteos brutales y mortales que vimos en Isla Verde, en Puerto Nuevo, en Dorado, a plena luz del día, no han hecho más que comprobar la primera investigación que hicimos hace justamente un año. La policía se está quedando sin agentes. Recuerdan que nos fuimos durante la madrugada y vimos cuarteles con un solo policía y hasta un cuartel cerrado. La impunidad de la que se habla es resultado del caos que existe en ciencias forenses y que tengo que decir que hace más de un año que nosotros tocamos ese tema como un tema primario. Y tengo que decirles que además de eso, no fue únicamente este tema el que salió, sino que además destapamos otros temas relacionados con el asunto de la seguridad pública. Entre ellos, a más de un año del Paso de María, investigamos forenses y las cosas siguen igual. En el Capitolio descubrimos un aparente esquema de empleados fantasmas, lo que aparentaba ser un suceso aislado. Y la oficina de un legislador resultó ser un patrón mucho más amplio que ahora los federales investigan. Otro asunto que investigan los policías está relacionado con el uso de helicópteros en la fortaleza. En el último programa del año pasado, la mansión ejecutiva, o sea, la fortaleza, nos entregó los documentos que estuvimos solicitando sobre las bitácoras de vuelos. Veamos qué descubrimos antes de decirles qué tienen esos documentos. Mientras las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía, mejor conocidas como FURA, agonizan por falta de recursos, los helicópteros destinados a esta unidad se convirtieron en el taxi aéreo de la fortaleza. Para entender por qué los helicópteros de la policía no pueden transportar civiles ni usarse para paseos personales, hay que poner la situación en contexto. Aunque en el 2014, durante la administración de Alejandro García Padilla, se adquirieron cuatro helicópteros nuevos para FURA a un costo de 34 millones de dólares, actualmente solo funciona uno de ellos. La policía acogió entonces la opción de usar los helicópteros como aeronaves públicas, pero esto tiene un sinnúmero de restricciones. En varias secciones del título 49 del Código de Leyes Federales, se establece que una aeronave pública no puede transportar civiles, solo tripulación cualificada que sea esencial para llevar a cabo determinada misión. Si bien el gobernador es el comandante en jefe de la policía, su uso del helicóptero tendría que limitarse a funciones oficiales. Sin embargo, nuestra investigación arroja que la primera familia hacía constantes viajes de placer. Conseguimos evidencia de al menos ocho de estos vuelos. En marzo, los pilotos, conscientes de que este uso era contrario a la ley, comenzaron a levantar bandera. En un vuelo del 9 de marzo, aclararon en la bitácora que se hacía por órdenes superiores. Pero la fortaleza seguía volando en el helicóptero Bell 429, matrícula N168PD, con destino a hoteles en Isabela y otros fines recreativos. En mayo, la primera dama Beatriz Rosselló lo usó para trasladarse a Manatí. En auto, despacio y hasta sin escolta, estos trayectos se podrían completar en poco más de una hora. Diversas fuentes de entero crédito aseguran que, aunque no constan las bitácoras que logramos obtener, la primera familia solía viajar con parientes, niñeras y otros ayudantes. A raíz de ese incidente, la FAA reunió a todos los pilotos de FURA y les recordó que, a pesar de las presiones que puedan estar recibiendo, es su licencia la que está en juego. Bueno, Tatiana, vamos primero a decir que estos documentos nos lo dieron justo antes de que nos fuéramos de vacaciones sobre el tema de los helicópteros y los viajes. Tatiana Ortiz Ramírez, investigadora, ¿qué contienen estos documentos aquí? De hecho, nosotros estuvimos dos meses en la espera de estos documentos sobre los viajes privados que realizaba la oficina del gobernador y los de FURA finalmente se nos dieron antes de nosotros irnos de vacaciones. Decidimos dividirlos porque la administración pasada, la administración anterior, la de Alejandro García Padilla, también utilizó el helicóptero de FURA para viajes, también utilizó para viajes privados. Y vamos a hablar ahora de los viajes que tenemos. Dame un segundo sobre eso, Tatiana, porque es importante entender esto. Mucha gente ha tratado de politizar esto, entre ellos Ramón Rosario, quien sé que nos está viendo. Saludos, Ramón. Ha tratado de decir, ah, es que los populares lo hicieron y pues nosotros lo podemos hacer. Bueno, primero que para eso se le elige a ustedes, ¿verdad? Para cambiar lo que hizo mal los populares. Pero independientemente de eso, esto se convirtió en un escándalo, estos viajes del helicóptero de FURA, que está supuesto a trabajar contra el narcotráfico. O sea, en la crisis de seguridad pública, tenemos al helicóptero que se supone estar trabajando contra el narcotráfico, dando trillas, ¿verdad? Y vamos a probarlo ahora. Eran cuatro y de hecho uno se dañó. Pero, pendiente, pendiente, que ya va a datar ahora a explicarles los tipos de trillas que hacen. Pero además, ciertamente los populares lo usaron también para darse las trillas. El problema es que cuando los federales cogieron a los pilotos y les advirtieron que no podían seguirlo haciéndolo, fue después del huracán María. O sea, bajo esta administración. Y en vez de decir contra, ¿verdad? Está mal esto de usar mal estos helicópteros. Cogieron y trasladaron y penalizaron esos pilotos. Y ahí es que se convierte en esto un escándalo. O sea, esto no había sido un escándalo. Nadie sabía de las trillitas que le daban los gobernadores en helicópteros que se supone que combaten narcotráfico. Hasta que los federales dicen, mira, tú no puedes estar usando helicóptero para eso. Y entonces se forma un issue bajo esta administración. Así que decir que nos está fiscalizando los anteriores, bla, bla, es basofia. Para empezar. Segundo. Adelante, Tatiana. De hecho, inicialmente nosotros pedimos estos vuelos porque queríamos ver. A nosotros se nos habló de un patrón de sobrefacturación. Y yo estuve observando todos estos documentos y hacen falta. Se nota que aquí hace falta, por ejemplo, las horas. Un desglose más detallado de las personas en las que estuvieron en estos helicópteros. Pero bueno, eso fue lo que se nos dio y eso fue lo que analizamos. Básicamente decidimos dividirlo en los viajes privados desde el 2017 al 2018, que es esta administración. Durante el 2017 se viajó en vuelos privados en nueve ocasiones. Solo dos facturas detallan quiénes viajaron. Como te mencioné, hace falta muchísima información de la que nosotros solicitamos. Personal de prensa de la fortaleza viajaban en estos viajes privados. El presidente de la Cámara de Representantes también. En el 2018 se realizaron 32 vuelos. Al menos en 10 ocasiones viajó la primera dama sola. Y en dos de los vuelos solo viajó la exsecretaria de prensa, Jennifer Álvarez. Un segundo, perdóname. Estos son viajes con helicópteros de... Privados. Privados. De dos empresas privadas. Correcto. O sea, que se le paguen empresas privadas para que lleven a la primera dama a hacer X gestión. Exactamente. Que no puede hacerse en Puerto Rico o en carro. Gestiones que también, exactamente, nos levanta un poco de cuestionamientos porque hay municipios que son cercanos, que se puede ir en vehículos, pero pues... Y estamos hablando de una investigación que, por si acaso, gente, un helicóptero cuesta 1.400 pesos la hora. Y muchísimo más. Porque ellos tenían uno más barato que costaba 800, pero ese no les gusta, que quieren uno de 1.400 la hora. Exactamente. Eso fue la cancelación de un contrato. También, dentro de la información que tenemos, tenemos los viajes en helicópteros de Fura, del 2017 al 2018. En el 2017 se realizaron 44... Perdón, el Fura este es el de la policía. El de la policía. El que supone que esté combatiendo el narcotráfico. Exactamente. Se realizaron en el 2017, 44, viajes a Caguas, Loíza, Canóvanas, Calleín. Volvemos, municipios cercanos. 2018 se realizaron 24 viajes. Estos fueron del gobernador hacia Fajardo, Dorado y Humacao. Hay que señalar que los viajes que se hablaba sobre la casa de playa, en efecto, existen 10 informes que detallan que SIF se fue a esta casa de playa de los gobernadores en Fajardo. Y hay 8 de estos informes que dicen que se viajó exclusivamente a Fajardo, pero no dice a qué lugar en específico. Así que esto de los viajes... Para aquellas personas que no lo saben, el gobernador de Puerto Rico, uno de los beneficios que tiene es que tiene una casa en Fajardo, en la playa, bien chula, bien bonita. Y esa casita allí, ¿verdad? El gobernador de Puerto Rico tiene el beneficio de ir allí y pasar tiempo con su familia. Y reuniones, etc. Lo cierto es que para allá iban muchos, muchos. Por una cosa, pero... Se estima que son más de 10. También tenemos los gastos en viajes privados. Discúlame, que hay que ver por qué hay que ir en helicóptero. O sea, ¿cuál es la emergencia que está enfrentando el país que usamos el helicóptero de trabajar contra el narcotráfico para hallarle trillas al gobernador en una casa de playa? De hecho, esa es otra de las informaciones que se solicitó, es justificar este tipo de viajes, pero muchos de estos informes no contenían simplemente la fecha, el costo del viaje, simplemente eso. En el caso de Fura, pues, ¿hacia dónde eran? Y solamente... Debe ser una emergencia porque el gobernador no va a usar, ningún gobernador va a usar estos helicópteros que están supuestos a trabajar contra el narcotráfico y la ola de violencia para darse trillas por placer a Fajardo en la casa de playa del gobernador. Tiene que haber vivido una emergencia nacional para gastarte 1.400 pesos por hora, o sea, básicamente 3.000 pesos cada vez que lo usabas para ir a Fajardo. O sea, no puede ser por mero capricho el gobernador. Correcto. Ok. Decidimos también sumar y restar estos viajes privados de ambas administraciones en relación a la de Alejandro García Padilla, la pasada. Ellos gastaron en viajes privados cerca de 90.000 dólares y en los últimos dos años que es de la administración de Ricardo Rosselló, 74.907 dólares. Ok, perdóname, aquí en todo el cuatrino de Alejandro, 90.000 y aquí ya iban por 75.000 casi. Exactamente, en los pasados, pues, dos años. Importante señalar, esta investigación continúa. La semana que viene nosotros vamos a mostrarles un reportaje completo sobre los viajes que realizó la administración de Alejandro García Padilla, que también utilizaron estos aviones helicópteros de Fura. Tenemos un documento sobre los viajes específicos. Sí, tenemos, por ejemplo... Para que la gente vea cómo es el documento. Exactamente. Así es el documento que se nos entregó. Exactamente, el informe que provee Fura, en este caso, por ejemplo, este... O sea, esto es una bitácora de vuelo. Es un vuelo, una bitácora, un vuelo que realizó el gobernador hacia Ponce y el piloto justifica y establece las observaciones que durante ese trayecto hubo una emergencia. Así que él dejó al gobernador y tuvo que sobrevolar un área que había una persecución que culminó con un asesinato. Ok, vamos a leerlo, vamos a leerlo, perdóname. Bien, se realizó vuelo de transporte hacia la base aérea de Ponce con el personal arriba antes mencionado, en donde luego de permanecer en el lugar, por espacio de dos horas, regresamos a San Juan, continuando el vuelo hasta el área de carretera 176, intersección 199, para brindar apoyo aéreo a varias unidades estatales y municipales que se encontraban en la búsqueda de dos individuos que luego de darle muerte a un conductor en el área de avenida 65 Infantería, los mismos fueron perseguidos por la policía hasta la intersección de la 199, internándose estos en un área boscosa. Tras una intensa de búsqueda por todo el lugar, se logró el arresto de un individuo y se recuperó un arma de fuego. O sea, pueblo de Puerto Rico, Tatiana Ortiz Ramírez tiene aquí un evento donde estaban dando una trilla al gobernador Paponce y cuando vienen de regreso, los llaman, mira. Ocurrió una emergencia. Hay una persecución, unos tipos ahí con armas en un área boscosa y tuvieron que... Exactamente, cuando se necesitaba. Esta era la verdadera función de estos helicópteros de fura y un ejemplo de los viajes a la casa de playa. Aquí hay uno que fue el 13 de agosto de 2017 y pues lo que establece, se realizó vuelo hacia Fajardo, hasta la casa de playa, perteneciente a Fortaleza, en el lugar se aterrizó y se esperó por la primera familia del país. O sea, que aquí estuvo toda la familia y su escorta para ser transportados hasta San Juan. Y detalla el viaje. Estos son los viajes que después resulta que cuando los federales los sorprenden aterrizando en Isla Grande, en el aeropuerto Isla Grande, le dicen, mira, tú no puedes estar transportando en el helicóptero con estas especificaciones a civiles. Y ahí fue que entonces los federales, tú no puedes seguir haciendo esto. Y entonces es que se forma, ¿verdad? Y ahí, pues, por si acaso, de nuevo, nosotros estamos abiertos. Le pedimos al gobernador una reacción. Le pedimos al secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado. Yo personalmente le escribí a su teléfono celular. No me contestó. El gobernador de Puerto Rico sobre este asunto le escribí en aquel entonces, cuando hicimos la investigación, a su celular personal también. Tampoco me dijo que me iba a llamar, pero nunca me llamó. La primera dama sí me escribió sobre el tema, pero la conversación fue privada, así que no voy a divulgar lo que me dijo. Y entonces, tengo que decir que Ramón Rosario, que era el secretario que fue el que hizo la gestión, también quedó, tuvimos una conversación, pero dijo que no estaba disponible a venir para reaccionar sobre esto. De hecho, y esto es bien importante señalar, él publicó en sus páginas en las redes sociales una tabla con estos desgloses que estamos hablando y no coinciden con el análisis que yo personalmente hice. Así que esa información que se... No, perdóname, perdóname. Los datos que él nos provee y los datos que él hace públicos no cuadran. No cuadran, no concuerdan para nada. Así que volvemos al llamado a la transparencia que tanto todos queremos. Vamos a hacer algo. A Ramón Rosario. Ramón, si quieres desmentirnos de que sí cuadran los números, ven aquí y lo hacemos en vivo. Chequeamos uno a uno. Uno a uno los documentos que nos diste y chequeamos la tablita que hiciste. Y si cuadra, yo te pago el almuerzo. Es más, te pago los almuerzos una semana. Es más, un mes. No te digo el año porque tampoco gano tanto. Pero ya usted sabe. Muchas gracias, Tatiana Ortiz Ramírez. Si su carro no pasó la inspección, pero se la dejaron pasar, sepa que eso se acaba pronto. Vengo con eso de las inspecciones de los vehículos pronto, luego de la pausa. Pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas qué piensas sobre la cancelación del concierto gratuito de Farruko en Bayamón. ¿Cómo es eso? Muy bien. Que se haya cancelado. Bien hecho. Debieron dar seguridad y no cancelarlo. Los resultados se los voy a enviar a Farruko y a Héctor Pesquera de la policía de Puerto Rico. ¿Qué tú piensas? ¿Estuvo bien que se cancelara el concierto de Farruko? ¿O debió haberse permitido? Porque a la larga no se supone que para eso está la policía, para proteger que si queremos ir a escuchar música a un lugar público, bueno, whatever. Veatelmundopr.com y dime tu opinión. Pero antes, beneficiarios de un mensaje. Vamos a hablar de eso en el próximo segmento. Así que en unos minutos vamos a resumir lo que dijo el señor presidente de los Estados Unidos, básicamente pidiendo más chavos para los chavos, perdón, la aprobación del dinero para la muralla. Y lo que dijeron los demócratas en respuesta, pues vamos a decirle también en nuestra próxima intervención. Durante muchas de nuestras investigaciones descubrimos que la fortaleza había ordenado la compra de una lujosa guagua blindada para uso del gobernador a un costo de 245 mil dólares. La respuesta del gobernador, la respuesta después que dio fue que él no sabía que había costado tanto y de inmediato ordenó que el vehículo fuera enviado a Fura. O sea, a la policía. Los que en Fura, por si acaso, son los que dan las trillas en helicóptero, pues. Ahora van a tener un vehículo blindado. Más de un año después de la compra en Estados Unidos, la guagua blindada presuntamente no ha llegado y ahora supuestamente va a costar 223 mil. Cuando nadie, dicho sea de paso, eso fue una de nuestras investigaciones. Otra de nuestras investigaciones fue que nadie hablaba de Mundi ni del zoológico. Nosotros descubrimos que habían, recordarán los que ven el programa recurrentemente, que habían matado, eutanizado, sacrificado a un cachorro de león. Y eso provocó el que Tatiana Ortiz Ramírez fuera a investigar en el zoológico. Y posteriormente, tengo que decir que el gobernador correctamente nombró un comité para que se hiciera cargo del asunto del zoológico donde la esposa, la señora primera dama y demás grupos fueron ahí a participar. Y ustedes saben que ya se decidió que dentro de dos meses Mundi se va para Georgia. Va de huey. Hay que decir que Mundi llegó a Puerto Rico, la elefanta Mundi, llegó a Puerto Rico de Zimbabue. Ella no es puertorriqueña. Llegó a Puerto Rico de Zimbabue donde la raptamos, la traímos para aquí. Y aquí lleva treinta y pico años sin otro elefante. O sea, siempre ha estado sola. Y eso no es saludable para ningún elefante, por si acaso. Los que estudian los paquidermos lo saben. Así que se la van a llevar para Georgia. Veremos a ver. Y de hecho, la pregunta que nos hacemos es qué va a pasar con los otros animales. Porque allí estaban sacrificando animales. Y todo lo que salió en el informe reciente de maltrato de animales, Tatiana Ortiz Ramírez lo había sacado hace más de dos años. De hecho, bajo la pasada administración. Y fue que empezó toda nuestra investigación sobre estos asuntos. Bueno, también la pregunta que nos hacemos es si tendremos algún día un buen sistema para Vieques y Culebra. Y hay una investigación que estamos haciendo sobre una aplicación que ya se hizo para que se vendieran los boletos. Y se hizo en el 2012 un app para que tú y yo podamos ir a Vieques y Culebra comprando, ya dije la investigación, comprándolo. ¿Y qué pasó con esa aplicación? ¿Y cuánta gente hay allí que compran 100 boletos y lo venden por el lado? ¿Y quiénes son los donantes de los partidos? Específicamente Johnny Mendes, saludo. Vamos a hablar de ti, Johnny Mendes. Pendiente. Pero ahora vamos a hablar de esta historia que la hicimos el año pasado. Fuimos el primer y único medio de hecho que la sacó. Después formó todo un revolú cuando decían que la moratoria, que de hecho el tiempo de gracia termina dentro de poco. Habrán vehículos que saldrán de circulación. ¿Hasta dónde el ciudadano es capaz de retar esto y andar en la calle sin ningún tipo de malvete? Hace unos meses anunciamos en exclusiva los cambios que se impondrían en los procesos de inspección de vehículos en la isla. Con el propósito de eliminar los consabidos trucos y manipulaciones en las inspecciones, el Departamento de Transportación y Obras Públicas obligó a los dueños de centros de inspección a instalar un nuevo sistema, según ellos, más actualizado para realizar las inspecciones y expedición de Marbetes. La idea es que no podamos poner un vehículo por otro. O sea, tiene que ser los mismos parámetros del vehículo, la misma tablilla y que el registro del vehículo coincida con el registro de ese vehículo. De esta manera, se evitaría que un carro pase la inspección usando otro en mejores condiciones. Pero eso no es todo. Algunos centros de inspección pronosticaron y nosotros comprobamos que miles de vehículos saldrían de las carreteras por no pasar las inspecciones bajo el nuevo sistema. Inspeccionarlo, tener todos sus mantenimientos al día, el vehículo aparentemente no pasa por lo de las emisiones de gas y fue la razón que me dieron para decirme que no le iban a pasar la inspección. Un carro prácticamente nuevo, 2012. A raíz de nuestra investigación, el secretario de Transportación anunció una medida drástica en favor de los conductores. Donde a la persona que el vehículo no pase por, verdad, porque no cumple con las emisiones, se le va a dar un año para que corrija el problema del vehículo. No lo vamos a dejar a pie. A todo esto, los dueños de centros insisten en lo que catalogan como un monopolio de la compañía CarTech, que durante 20 años elabora, vende y provee mantenimiento a los equipos que usan para las inspecciones. Esta compañía obviamente ahora mismo tiene la libertad de poner cualquier precio en el mercado y nosotros tenemos que asumirlo porque solamente existe un proveedor de servicios y un proveedor de piezas en la isla. Raras veces, por no decir nunca, la persona detrás de CarTech concede entrevistas. En esta ocasión decidió romper un largo silencio para refutar cada una de las alegaciones que han hecho en contra de su empresa muchos de los dueños de centros de inspección. Nosotros fuimos parte de un proceso en que se seleccionaron cuatro empresas. Estamos hablando de un programa que tiene 20 años de vida. Esas cuatro empresas, tres, dejaron de existir. Ese no es un monopolio. Es que sencillamente nosotros somos sobrevivientes del proceso y hemos estado en el programa durante todo el tiempo. Lo que pasa es que los monopolios a veces surgen porque alguien hace prácticas monopolísticas y precisamente por eso desaparecen otras empresas. No estoy diciendo que es su caso, pero un monopolio legalmente... Yo le puedo garantizar que no es nuestro caso. Pero un monopolio puede surgir porque se eliminan competidores. A ver, para mí un monopolio tiene que estar definido de alguna forma. No existe ningún contrato, ninguna relación del gobierno que diga que nosotros somos los únicos participantes. Nosotros estamos perfectamente anuentes que entre otra compañía. A nosotros nos llegan muchas denuncias de dueños de centros de inspección donde alegan que ustedes son arbitrarios y que hacen cambios caprichosos para hacer mucho dinero y que como son monopolios pues tienen que comprarle a ellos las piezas, los suministros, los materiales tecnológicos para hacer las inspecciones. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Yo se lo planteo de otra forma. Nosotros tenemos unas máquinas que comenzaron a operar hace 20 años y nosotros hemos mantenido esta máquina funcionando y prestando un servicio a la comunidad por 20 años. Eso es un buen récord. Para nosotros es un buen récord y un esfuerzo que nosotros hemos hecho. Nosotros, pero más importante de lo que usted dijo hay algo que no es correcto. Nosotros no podemos hacer ningún cambio arbitrario. Nosotros somos proveedores de equipo. El que pone las normas, las condiciones y decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer es disoquen. Como cuestión de hecho nuestro equipo de investigación supo que se podrían tomar medidas este año abriendo la industria a otras empresas. Fue que se iba a abrir entonces al mercado porque se entendía eran casi 800 millones 800 mil dólares anuales tenían que abrir un RFQ para que vengan otras compañías. A solo meses para que termine el tiempo de gracia de un año que se anunció en Jay y sus rayos X los centros de inspección señalan lo beneficioso que ha sido para los conductores porque sin él hubiese aumentado la cantidad de vehículos fuera de circulación. Van a tener que dar un poquito más de tiempo porque hay muchos carros que están en las casas no los usan entonces los traen meses después y creo que deberían de dar un poquito más de tiempo. Sin embargo aún falta por resolver el viejo problema de sistemas no actualizados que no borran las multas pagadas y que impiden a los conductores adquirir sus marbetes. Me indican que desde CETCO no han actualizado los programas de ellos y me salen en el sistema de ellos las multas aún teniendo yo la prueba de que yo fui y no tengo multa ni nada. Bueno qué bueno que lo van a abrir a libre competencia presuntamente estaremos al pendiente de que no sea esa famosa subasta o RFP donde de casualidad mueven el ponchador recuerdan verdad el caso que tocamos aquí de cuando hacían una subasta en el departamento de la familia un RFP pues de casualidad movían el ponchador para hacer ver que habían unos que llegaron a tiempo que no habían llegado a tiempo y lo hicieron para que de hecho están los tribunales ahora así que pendientes a eso. Bueno todos queremos que baje la tarifa de la luz pues sepa que para que eso ocurra hay una agencia federal que va a tener que tomar una decisión que es fundamental para Puerto Rico el gobernador está pidiendo eso que bueno que lo está pidiendo pero nos lo darán quienes pudieran impedirlo nos dieron entrevista impresionante pero la dieron pendiente que vamos a hablar sobre eso pero antes quiero que vayas a telemundopr.com y me digas que tú piensas sobre la cancelación del concierto de Farruco un concierto gratis que iba a dar en Bayamón muy bien que se haya cancelado bien hecho no debieron dar seguridad y no cancelarlo porque para eso está la policía los resultados se los enviaré a Farruco Oficial en su Instagram y a la policía de Puerto Rico también y de hecho tenemos noticias positivas ya mismito estudiantes de la Universidad de Puerto Rico para ver si de verdad te interesan noticias positivas estudiantes de la Universidad de Puerto Rico que lograron premios científicos están aquí y vamos a hablar con ellos ya mismito para que sepan lo que están haciendo que es bien interesante pero antes empresario tú que eres empresario no seríamos responsables si no hablamos de las investigaciones que hemos ido realizando y al hablar de nuestras investigaciones tenemos que hablar también de una bien importante que estamos haciendo y que de hecho hicimos gran parte de ella ya y estábamos listos para tirarla pero le hemos dado break al gobierno porque entendemos que hay una petición y hay un cierre del gobierno federal esto de los fondos federales de vital o sea los fondos vitales para vital esto cada vez es más complicado porque es 31 de diciembre pero en enero se acaban los chavos si no podemos si no aprueban los federales el plan vital del gobernador el gobernador propuso algo que me parece que es una buena idea oye del gobernador puede terminar costando mucho más pero depende como simplemente y el problema es que los chavos se acaban y el gobernador dijo vamos a tirarlo y los federales no han aprobado y por tanto no podemos usar los fondos federales que eran para eso y los chavos de Puerto Rico como ustedes saben no están y es un riesgo que corrió el gobernador esperemos que un riesgo calculado y que los federales lo aprueben antes del 31 de diciembre si no la reforma de salud de Puerto Rico y ustedes saben lo que va a pasar hablando de eso el presidente de los Estados Unidos le dio un mensaje a la nación hace unos minutos y además de eso los demócratas respondieron básicamente el presidente insistió en que es un asunto imperativo de emergencia para los Estados Unidos de crisis humanitaria lo que está ocurriendo en la frontera de los Estados Unidos pero pidió los fondos los 5.6 billones de dólares 5.6 mil millones de dólares para la muralla o el muro que antes era de concreto y ahora va a decir que es de acero o de algún tipo de metal lo cierto es que los demócratas le dijeron pues chévere podamos seguir discutiendo eso pero abramos el gobierno de los Estados Unidos porque es importante este asunto en el caso de Puerto Rico no es solo el morro ni el castillo ni nada por el estilo estamos hablando de que los empleados federales en Puerto Rico están sin cobrar unos 4.500 de ellos pero además también los cupones de alimento por ejemplo aunque los fondos están asignados los empleados que hacen las gestiones para que esos chavos lleguen a Puerto Rico no están y por tanto esos 800.000 empleados federales que están en todos los estados ahora mismo a la espera sin cobrar ahora es que vendrían por primera vez a no cobrar dicho sea de paso esos empleados federales anteriormente ha habido otros cierres es verdad el más largo en la historia fue de 21 días bajo Bill Clinton y New York Gingrich cuando estaba la Cámara de Representantes Republicana ahora es Trump y obviamente Nancy Pelosi y Chuck Schumer va por 18 días ya acercándose al momento peligroso de cuando los empleados este viernes no les llegue el cheque veremos pero eso fue básicamente lo que ocurrió el presidente de Estados Unidos insistió en los dineros para la muralla diciendo que es una básicamente un asunto de crisis humanitaria y los demoros están diciendo chévere pero vamos a abrir el gobierno y seguimos discutiendo eso en otro asunto lo veremos bueno otro aspecto al que le vamos a dar seguimiento es la junta de control fiscal de Trump que como ustedes saben la junta de control fiscal actual acaba en agosto y en septiembre empieza una junta nueva veremos a ver el caso y la va a nombrar Donald Trump por si acaso la nueva el caso contra Eliezer Velázquez es que Fiscalía quedó en presentarlo de nuevo esto es por los 3 millones de pesos que se robaron en el Capitolio la superintendencia del Capitolio bajo el cuatrino de Tomás Rivera Chatz anterior hasta el 2012 hubo un robo de 3 millones de pesos bajo las narices de Eliezer Velázquez le presentaron cargos por unos asuntos los retiraron diciendo que iban a volver a presentarlo y no los han vuelto a presentar y ahora vamos a hablar de esto que estará bajo investigación en el 2019 con nosotros la licenciada Alexandra Costa Cabán vamos a hablar del nuevo código civil para el 2019 que se supone que entre otras cosas se apruebe por Tata Charbonnier su legislación verá que ya está a la espera licenciada que el código civil es demasiado amplio así que no podemos discutirlo todo cuéntame de qué vamos a hablar es importante que la gente sepa sobre la revisión del código porque nos afecta a todos no solamente para los abogados como mucha gente piensa el código civil reglamenta un sinnúmero de aspectos en la vida cotidiana de cada uno de los ciudadanos en este caso vamos a hablar del nuevo cambio que trae en cuanto a daños y perjuicios cuando estamos hablando de eso estamos hablando de que actualmente una persona que demanda puede si son dos o más los demandados puede recibir de cualquiera de ellos la totalidad de la reclamación en daños por negligencia eso es lo que existe actualmente sin embargo la propuesta del código establece el concepto de la mancomunidad ¿qué significa eso? que una persona que demanda si son dos o más demandados va a recibir de cada uno de ellos solamente la parte que le pertenece según la negligencia que se les pueda aprobar ¿qué quiere decir? que ya no va a tener la oportunidad de recibir la totalidad de los reclamados hay un sinnúmero de argumentos a favor en contra sin embargo la comunidad de abogados ha establecido que el concepto de cambiar de solidaridad a mancomunidad muy probablemente quien terminaría afectando es a las víctimas de negligencia en el caso de daño yo tengo que decir que Tata Charbonnier ha dicho que va a atender este asunto yo esperaría que esto siendo algo tan importante se atienda porque eliminar la solidaridad básicamente quien ayuda es a las aseguradoras porque las aseguradoras o sea vamos a ponerlo así yo tengo un accidente de tránsito ¿verdad? y en ese accidente de tránsito yo fui la víctima pues yo puedo demandar a la persona que me chocó a la aseguradora etcétera ¿verdad? ¿qué pasa? que entonces en ese caso la aseguradora puede decir ah pues yo soy responsable solamente en esta parte no en la totalidad en la mancomunidad que es como quieren cambiar ese sería el cambio ahora mismo la aseguradora paga completo y va en nivelación con los otros que puede traer como tercero demandado correcto y por ejemplo una operación hospital me cortaron la pierna que no era caso de impericia médica by the way la junta médica también lo investigamos los casos de impericia los casos de impericia médica hay todo el hospital puede ser demandado el médico que me atendió todo el mundo que intervino ahí ¿verdad? la aseguradora el plan todo el mundo pues en este sentido eso cambiaría veremos a ver esperemos que trata Charbonnier que ha dicho que va a tener este asunto y probablemente dejemos la solidaridad y no caemos a la mancomunidad que sería desastroso para las víctimas y otros muchos asuntos que eventualmente estaremos hablando sobre todo del libro de familia muchas gracias gracias Alexandra Costa Cabán bueno otro de los temas que vamos a estar investigando es que todos sin duda queremos que nos baje la luz ahora la cosa no es tan sencilla como decretar nuevas tarifas en estos momentos está en manos federales una decisión que podría ser una esperanza para que baje la luz pero veamos esto una vez más las leyes de cabotaje son eje de cuestionamientos por supuestamente interponerse en el desarrollo económico de Puerto Rico en esta ocasión la solicitud de una dispensa al gobierno de Estados Unidos para traer gas natural licuado a la isla abre la puerta a lo que sería el inicio de un cambio que de ocurrir representaría un alivio al bolsillo de los puertorriqueños ahora en Puerto Rico se está hablando obviamente o se hizo prácticamente un proyecto a nivel de la autoridad de energía eléctrica para poder conseguir suministro de gas natural para dos turbinas en la central San Juan aquí al lado de nosotros y es algo que honestamente a nosotros nos parece que es fenomenal nosotros conocemos el gas natural por experiencia propia nosotros operamos dos barcos que corren desde el norte de la Florida hacia Puerto Rico dos veces a la semana y son propulsados con gas natural se estima que al cabo de 10 años Puerto Rico se habrá ahorrado cientos de millones de dólares en energía eléctrica el problema es sencillo y a la vez complejo Estados Unidos no cuenta con un barco especializado en transporte de gas natural es por esta razón que se está pidiendo que embarcaciones extranjeras puedan traer gas natural desde Estados Unidos hasta Puerto Rico sin tener que cumplir con las leyes de cabotaje las leyes de cabotaje lo que implican es lo siguiente si usted quiere hacer un movimiento de carga entre un punto a otro dentro de los Estados Unidos ese movimiento va a estar restringido a que se haga con un barco construido en los Estados Unidos con dueños americanos y tripulación americana en este momento en Puerto Rico se utiliza gas natural en ecoeléctrica en Guayanilla esta es una operación que lleva más de 20 años importando gas natural entendemos que su mayoría ha venido de Trinidad y Tobago si tomamos en consideración que prácticamente ecoeléctrica es la fuente principal o relativamente única de generación de energía con gas natural es probable que ese número esté entre el 10 y el 15% un porcentaje que podría aumentar hasta un 40% en los próximos años creando beneficios ecoamigables y estabilidad económica aunque la asociación de navieros aplaude la acción y asegura estar dispuestos a cooperar solo piden que la gestión se haga utilizando los canales correctos ese pedido de ese tipo de waiver tradicionalmente se pide para situaciones de emergencia como tal ante esa situación entendemos nosotros que muy probablemente la concesión de ese pedido a través de ese código no sea procesado existe otro tipo de código en el sistema federal para el cual se puede otorgar waivers para transportar gas natural es la sección 12.1.20 del título 46 también y prácticamente lo que implica sería que cualquier navío de bandera extranjera construido en el 1996 o antes pudiera cualificar para utilizarse para mover gas natural desde los Estados Unidos hacia Puerto Rico nosotros nos fuimos consultados en términos de este pedido como tal y si se nos consulta nosotros estamos más que dispuestos a seguir trabajando con el gobierno en identificar áreas de cómo podemos ayudar a que muchos de estos proyectos se materialicen Puerto Rico se concedió en el año 2011 un waiver para tres barcos de bandera extranjera para poder movilizar gas natural desde los estados hacia Puerto Rico tres barcos enormes tres barcos con una capacidad de casi 126.000 metros cúbicos cada uno en términos de cantidad de LNG que se podía trabajar pero ese waiver nunca se llegó a utilizar aun cuando se firmó por el Congreso que estaban esos tres barcos disponibles como cuestión de hecho esa dispensa en las leyes de cabotaje podría acabar si alguna empresa de Estados Unidos adquiere la barcaza necesaria para el transporte de gas natural obviamente lo van a analizar no lo van a decir a lo loco no sé si lo puedan conceder por 10 años porque en ese proceso de tiempo puede haber una compañía que le dé por construir esos barcos y entonces estén disponibles para el mercado bueno primero que todo vamos a establecer típicamente los cuando viene a Puerto Rico gas natural viene de aquí esa islita que está ahí la más grandecita es Trinidad yo sé que no se ve grande por si acaso y la que está al ladito es Tobago esas islas nos envían a nosotros tanto a y es importante entender a E.S. y Ecoeléctrica las dos las dos en el sur de Puerto Rico usan gas natural al día de hoy o sea ya Puerto Rico costa sur de la Autoridad de Energía Eléctrica y Ecoeléctrica desde los años 90 usan gas natural en Puerto Rico la clave de esto sería y el problema que tenemos verdad es que si no quitan la ley de cabotaje y esta es la parte importante que uno trata de explicarla muchas veces a Puerto Rico si llegan barcos de bandera extranjera por ejemplo no hay ningún problema en que un barco venga desde Trinidito Vago y pase y llegue a Puerto Rico eso no es problema lo que queremos ahora es que lleguen barcos desde Houston Mississippi esa zona hasta Puerto Rico obviamente sin pasarle por encima a Mikey a Cuba así que estos barcos no pueden venir a Puerto Rico directo porque no existen barcos actualmente que vengan desde Estados Unidos a Puerto Rico que traigan gas natural esos barcos no existen la ley de cabotaje obligaría que sean barcos norteamericanos hechos en Estados Unidos y que se traigan en esos barcos a Puerto Rico lo que el gobernador está pidiendo es déjame una exención para que oye tú no tienes estos barcos déjame tráeme gas natural de Estados Unidos a Puerto Rico porque va a bajarme sustancialmente la luz a Puerto Rico hay un pequeño problema con eso la ley de cabotaje no permite que sea un barco de fuera solamente hay barcos de fuera de Estados Unidos ahora mismo que estarían disponibles para traerlos aquí y el problema es que eso va a depender de que el presidente Trump le diga al departamento de la defensa y al departamento del interior o ahora Homeland Security como se le conoce para que ellos den esa dispensa o sea nos den ese permiso por 10 años francamente bien difícil que eso ocurra pero eso significaría que nos bajaría la luz dramáticamente francamente porque el gas natural de Estados Unidos es más barato para los efectos prácticos si viniera verdad ok gran parte del como les decía ahorita viene de Tobago otra parte viene desde Rusia usted sabe lo que es desde acá arriba traen gas natural verdad aquí está Alaska por aquí Rusia está aquí por aquí por aquí por aquí dan la vuelta y llegarán a Puerto Rico presumiblemente no porque después pueden hacerlo por Crimea y llegar para acá pero bueno este es un viaje un poquito largo verdad así que nos saldría mucho más barato si viniera de Estados Unidos pero depende de que el presidente Trump nos dé la mano bueno siempre se ha dicho que la esperanza es lo último que se debe perder yo soy de los que piensa que Puerto Rico tiene salvación y lo digo en serio de hecho si se llama mi columna y una prueba de eso es lo que le voy a presentar luego de la pausa estudiantes haciendo investigaciones científicas bien importantes son puertorriqueños están aquí con nosotros y yo quiero que tú los veas y te enteres a ver si es verdad que la gente dice no queremos ver noticias positivas regresamos la Universidad de Puerto Rico mucha gente piensa en protestas huelgas a veces incluso algunos medios olvidan que siempre hay universitarios fajándose y estudiando fuerte para aportar a Puerto Rico pues sepa que 13 estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra fueron premiados en la decimoctava conferencia anual de investigación biomédica para estudiantes minoritarios que se lleva a cabo en Indiana que se llevó dicho sea de paso a cabo en Indiana para reconocer los trabajos de los estudiantes en las diferentes ramas de las ciencias conmigo esta noche dos estudiantes destacados entre ellos entre los que van a ver en la foto que están viendo en pantalla está Axel Omar Vera Sánchez quien es el que está de negro aquí con nosotros y Brian Cobo Torres por si acaso Axel Omar y él y Brian tienen un resumen tan largo que tuve que buscar esta página completa para poder más o menos resumirlo pero en síntesis Axel Omar tiene un bachillerato en química en el recinto de Río Piedra o sea lo que yo hacía antes y entonces Brian Cobo Torres tiene un bachillerato también de Biología Celular Molecular de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra o sea lo que yo aspiraba a dedicarme gracias a ambos por estar con nosotros buenas noches gracias ok lo que tú estás haciendo está bien interesante y quería destacarlo lo que tú estás haciendo también a mí me pareció fascinante en tu caso básicamente qué ocurre en el cerebro cuando un paciente tiene VIH la inflamación en el cerebro lo que tú estás haciendo básicamente pudiera modificar hasta genéticamente eventualmente para que no tengamos ciertas enfermedades y podamos hasta erradicar ciertas enfermedades a nivel genético o sea qué es lo que tú estás haciendo específicamente vi que existe algo con la Universidad de Purdue bueno en Purdue yo investigué un proceso en la Tierra que ocurre se llama desnitrificación este proceso hay bacterias en la Tierra que convierten el nitrato que se entra a la Tierra como fertilizante abono y lo convierten que es una sal lo convierten desde un sólido hasta un gas que sería en el gas de nitrógeno pues yo estudié este proceso cuán rápido ocurre y qué es lo que está pasando a nivel atómico los isotopos yo observé es un proceso que es un proyecto que combina química física química ambiental y por qué son la gente los que no somos científicos por qué eso me afecta cómo eso me ayuda a mí bueno así a simple vista parece que no pero cuando vamos más allá vemos que entender cuán frecuente ocurre este proceso tiene implicaciones que podríamos entender este proceso podemos aprender a purificar el agua eliminar nitrato que existe en el agua usando este proceso y así en grandes cantidades el nitrato puede ser venenoso y si lo ingerimos en el agua pues una forma es con este proceso entendiéndolo y purificándolo la otra opción la otra opción que tiene es también entender cuán rápido ocurre el proceso y controlar los fertilizantes que se añaden en la tierra para que estos nutrientes que los alimentos pues no tengan tanto fertilizante y así pues disminuimos el uso y menos enfermedades o sea que desde manipulación genética hasta mejorar la agricultura mejorar la calidad del agua quitando contaminantes y fertilizantes de las aguas casi nada este ok y Brian tú hiciste investigación sobre el cerebro cuando tiene VIH el paciente que ocurre esa inflamación cerebral y demás pues lo que ocurre en las personas que son pacientes de HIV aunque estén antirretrovirales que eso significa que tienen casi siempre cero niveles de RNA de la HIV detectable en las muestras que les sacan aunque no aparezca el VIH sí pero el problema de los antirretrovirales es que no penetran el cerebro técnicamente el cerebro está infectado todavía con el VIH y esto causa pues diferentes problemas que son la activación crónica inmune y también estrés oxidativo crónico y también inflamación crónica en el cerebro eso es lo que ocurre ¿qué significa eso en español? pues eso lo que pasa es que todavía el cerebro está técnicamente infectado y las células inmunes que están en el cerebro cuando están contrarrestando esa infección pues crean un collateral damage un daño colateral un daño colateral que hace que pues las células del cerebro pues se mueran y también la presencia del virus pues es algo que también afecta está buscando combatir ese proceso exacto yo estaba estudiando más la parte de este el estrés oxidativo y cómo el cuerpo lo combate tratando de estudiar más el mecanismo para ver que nosotros podemos implementar que sirva como una este como una forma de tratamiento que se puede usar conjunto a los antirretrovirales pero que penetra el cerebro básicamente tenemos ya sabemos como los antirretrovirales son súper efectivos para suprimir el virus pues nosotros estamos buscando un tratamiento que se puede usar en conjunto que penetre al cerebro y pueda contrarrestar esos efectos que nosotros vemos pero esos efectos no son de hoy para mañana eso es de años y años décadas a veces yo obviamente los felicito buen trabajo muchachos a ambos los 13 que están viendo pueden ponerme la foto que está atrás al frente para que los muchachos ellos todos fueron premiados también hay otros estudiantes de Puerto Rico que también fueron premiados de otras universidades así que lo vamos a ir conociendo poco a poco la idea es tratar de traer estos segmentos recurrentemente al programa para que ustedes vean cosas positivas también by the way cuando vas a renovar tu marbete aprovecha y pide o sea cuando te van a ofrecer pero si no te lo ofrecen dile mira yo quiero dar 10 pesitos por la universidad de Puerto Rico 3, 5, 1 dólar hasta 10 dólares puedes donar a la universidad de Puerto Rico vaya a nuestra encuesta en telemundopr.com que piensa sobre la cancelación del concepto de Farruko regresamos de la pregunta que le hicimos a nuestra gente que opina sobre la cancelación del concierto gratuito de Farruko que era mañana muy bien que se haya cancelado 47% debieron dar seguridad y no cancelar los 53% el municipio de Bayamón dice que el evento fue cancelado porque la administración del centro comercial los organizadores del evento y demás o sea que no fue el municipio el que lo canceló sino que el mall Santa Rosa entendió que no se había coordinado suficientemente la logística de seguridad tránsito permisos y otros recursos por lo tanto se requiere para este evento multitudinario así que básicamente por eso es si ese es el caso que Farruko nos diga para hacerlo otro día y ver si entonces otro día pues con los permisos y demás se puede hacer buenas noches los próximos telenoticias